ese tipo estaba solo estoy quemando, ese tipo estaba solo si lo rompo, lo empujo solo hay un hombre ahí y si se rompe, le meto es más, vamos a meterle, vamos a meterle, escuchen ah, es que hay otro aquí, me tiró un pescado aquí, aquí esto ayuda esto ayuda para que tú, ah, te lo botaron ¡Suscríbete!